Ahora me van a decir si ya la tenemos a Alexis, ahí me dicen que sí. Vamos a hablar con Alexis Diradurian, que es abogada, a ver, esperá que voy a... Se llama Alexis y es abogada, pará, dame un segundo que voy a buscar su currículum que lo tengo por acá. Trabajó mucho como dedicado a organizar, por muchos años trabajó como abogada y luego se dedicó a organizar viajes, sus viajes y los de otras personas. En Instagram, si quieren, la tienen en Alexis Diradurian Planning, doble N. Hola Alexis, ¿cómo andas? Soy Macu. Hola Macu, ¿cómo estás? Todo bien, acá, viste cómo te buscamos, estabas en un viaje y te insistimos. Gonza, mi productor es así. Muy bien, sí, felicitaciones por Gonza, yo estoy en Etiopía en este momento. Ah, pensé que estabas más cerca. No, no, estoy en África con seis horas de diferencia y no sé qué tan buena es la conexión, porque no... Es buenísima, es buenísima. Acabamos de cortar con Londres y ahora te tenemos a vos en Etiopía. Contame, Etiopía, ¿no? Hay un vuelo ahí que te lleva por Brasil, después directo a Etiopía, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, exactamente. Estoy acá porque el viaje original que hice con unos amigos fue ir a Ruanda y a Uganda a ver gorilas. Y justamente como la única compañía que vuela ahora a África desde Buenos Aires es Etiopía Airlines, dije, bueno, ¿por qué no quedarme unos días en Etiopía sola? Y acá estoy haciendo una experiencia de un país tan distinto, tan ajeno, porque realmente, además de la pobreza que hay, todo es muy distinto a lo que yo estoy acostumbrada a ver, pero bueno. Bueno, pero contanos, aprovechemos que estás ahí, ¿en qué lugar estás de Etiopía? ¿Qué tenés para...? Ya nos planteaste una situación de pobreza, pero ¿qué otra situación estás viviendo y cómo es el lugar en donde estás? Mirá, estoy en un lugar que se llama La Libela, que es al norte de la capital federal, de la capital del país, que se llama Addis Ababa. Etiopía es el único país africano que nunca fue colonizado, solo tuvo una ocupación italiana en la Segunda Guerra Mundial, pero solo cuatro años. Eso es un poco el dato distintivo del país. Pero después te puedo decir que es un país de más de 100 millones de habitantes y muy, muy pobre. Las zonas rurales, que es La Libela, es una zona rural, no tienen agua, por supuesto que no tienen gas, todo lo hacen a través del fuego y no ha quedado en pie un bosque nativo, por ejemplo. Es el país de África con más montañas, los paisajes son bellísimos, pero no hay árboles. Entonces han intentado con mucho éxito traer eucaliptos de Australia, porque es un árbol que crece muy rápido y ahí con este crecimiento la gente puede hacerse de la madera para prender fuego. Y no hay transporte público en las zonas rurales, entonces es un constante ir y venir de gente, de chicos que van al colegio, muchos descalzos, mujeres que llevan sobre sus hombros leña, ramas para hacer el fuego en sus casas, muchos, muchos chicos llevando cabras a pastar de un lugar a otro. O sea, realmente La Libela y la mayoría del país, que la mayoría vive en zonas rurales, es así, pero es como transportarte realmente a otra... ¡Qué impresionante! Te hago dos preguntas ahí, ¿la capital cuál es si no tienen gas, no tienen, no sé, planteaste como que... ¿Y por qué motivo no hay árboles? ¿Porque los usaron, los usan para energía? Bueno, Addis Abeba no, es una ciudad importante, un poco caótica, con muchísimo tráfico y por supuesto que acá hay luz, gas y todo, pero en las zonas rurales es donde no tienen ningún tipo de servicios y ahí es donde han arrasado con todos los bosques nativos justamente porque necesitan la leña para absolutamente todo. ¡Qué impresionante! ¿Y qué recomendás de ese lugar? ¿Por qué la gente podría ir a Etiopía? ¿Te ha tocado o no? Por lo que veo, estás conociendo, pero ¿qué se podría hacer ahí? ¿Hay alguna cuestión turística que se pueda recorrer? Sí, lo que tiene La Libela son unas iglesias del siglo XIII que son únicas en el mundo porque están excavadas en la roca y son monolíticas, es decir, que las han hecho subterráneas con la idea de... hubo un rey que justamente su nombre era La Libela, por eso el lugar se llama así, en el siglo XII que tuvo un mandato divino de volver a fundar Jerusalén porque Jerusalén había sido ocupado por los musulmanes. Entonces mandó a construir 15 iglesias de la época medieval escondidas en la tierra. Entonces vos vas caminando y te encontrás con un pozo que bajás las escaleras y tenés unas iglesias impresionantes. ¿Y por qué están ahí subterráneas? No sé si lo dijiste, pero me parece que no. ¿Cómo? Justamente porque la idea era que los musulmanes no las pudieran ver para que... Ah, ok. Y bueno, creo que en el año 1980 alrededor la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad y bueno, es un lugar muy visitado por arqueólogos. De hecho, todo un grupo de arqueólogos franceses están haciendo un trabajo fantástico de recuperación y de limpieza porque bueno, tiene un valor enorme a nivel arquitectónico y a nivel histórico también. ¿Y qué riqueza tiene el país? ¿De dónde sacaba la plata esa persona? No sé si dijiste un rey o no sé quién. Bueno, en ese entonces era un país que tenía recursos naturales porque eran mucho menos gente de las que había y bueno, y muchísima mano de obra. Y vos pensá que esas iglesias lo único que tienen es rocas, ¿entiendes? O sea, han con un cincel golpeado la roca hasta hacer estas formas fantásticas. Pero no es que tienen ni oro, ni adornos, ni tampoco son muy ornamentadas. Es pura mano de obra. Alexis, ahí una pregunta de tipo personal. Fuiste abogada por muchos años, ¿dónde trabajabas? ¿Y cómo se despierta esa pasión que luego se convierte en trabajo, por lo que veo, que es de organizar viajes, de viajar y etcétera? Mirá, siempre me gustó viajar, pero nunca se me ocurrió estudiar turismo de chica cuando terminé el colegio. Y la abogacía, la verdad que es una carrera que me apasionó mucho, me apasionó mucho ejercerla. ¿Dónde estudiaste? ¿Acá en Buenos Aires? Sí, trabajaba en Buenos Aires para... Trabajé varios años en tribunales, en un juzgado civil, y después trabajé para un grupo económico de Chubut. Y en un momento dado necesité un cambio y sin saberlo me puse a estudiar un MBA, un máster en negocios. Y ahí es donde a mí se me abrió un poco la grieta de decir, bueno, yo quiero un cambio de vida laboral. Y entonces renuncié porque también tenía la certeza de que si yo no dejaba un espacio vacío, nada iba a poder buscar nuevo, ¿no? Porque yo estaba muy cómoda donde trabajaba. Claro. Entonces, bueno, renuncié, renuncié y estuve dos años viendo qué hacer, analizando proyectos, hasta que una amiga mía, Baby Porredón, con la que ella siempre me organizó mis viajes a mí, me ofreció sumarme a su equipo para organizar viajes. Pero esto ocurrió un año antes de la pandemia. Ahora, hace poquito. Sí, trabajé mucho el primer año y después se hizo un pase muy importante. ¿Dónde pasaste la pandemia acá en Buenos Aires? La pasé, sí, en zona norte. Y ahí, como vos, eché mano a Instagram y la verdad que descubrí todo un mundo de empezar a... Bueno, amo las fotografías, saco muchísimas fotos en mis viajes, entonces empecé a contar en mi Instagram, invitaba a mis seguidores a viajar a través de las fotos, de las anécdotas de viajes y, bueno, y se fue sumando gente, de a poquito se va sumando. Y, bueno, y después, por suerte, la pandemia terminó y ahora ha vuelto con un boom, porque hay como toda una demanda para mí atrasada de viajes que, bueno, que la gente está tratando de recuperarlos, ¿no? Claro, ahí vi varios amigos que te siguen, que supongo que también te deben estar contratando. ¿Y cuáles son los destinos? ¿Qué haces? ¿Cómo organizás? ¿Quiénes te llaman? O sea, suponete, yo quiero viajar a X lugar del mundo. ¿Te llamo o vos tenés algo específico que ofrecés? No, no, mira, yo, como digo, soy una diseñadora de viajes a mi vida. Entonces yo lo que hago es, si vos me llamás o te pregunto, Macu, ¿qué te gustaría hacer y a dónde te gustaría ir? Si no tenés ni idea, yo te doy tres opciones. Por supuesto que te pregunto a dónde fuiste, qué conociste, qué te gustaría conocer. No es lo mismo organizarle un viaje a Europa a una persona que fue varias veces, a una persona que viene ahorrando y que es su único viaje a Europa. Es bien distinto. Y después, a partir de todos los datos que recabo de ellos, les hago una propuesta y también trato de insinuarles que el viaje tenga algún hilo conductor. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, me ha tocado organizar seis días en Nueva York a una pareja que querían ir a comer. Entonces les organizé un viaje de seis reservas por día, en cafés, en restaurantes. O sea, ellos querían ir a comer. Qué lindo. O sea, claro. ¿Eran gorditos? No, no, pero tenían la idea de que en Nueva York, pero les gustaba mucho comer. Entonces lo que traté de organizarles era... Qué divino, me encanta ese proyecto. Me encanta ese tour gastronómico. Exacto, pero mechado con todo lo cultural o todo lo que tiene para hacer Nueva York, pero con todas las reservas organizadas. Después también organicé un viaje padre-hija que festejaba a sus 15 años y ella le tuvo la entrevista con una chica de 15 años y me dijo, no, a mí lo que me gusta es la literatura. Entonces imagínate, fue a París, obviamente la recomendé librerías, fue a Londres y le hice como un tour de Virginia Woolf. O sea, siempre si el viaje tiene un hilo conductor que puede ser gastronomía, puede ser historia, puede ser moda, puede ser compras, todo logra como un sentido y ahí es donde el viaje termina siendo muy personalizado. Porque por supuesto que les aconsejo ver los emblemáticos de las ciudades, pero bueno, con un toque especial según su gusto. Claro, claro. No, a ver, te hacía esta pregunta, me imaginé que estás abierta a cualquier destino que puedan tener interés tus clientes, pero porque me parecía más que estabas ubicada en el sector de viajes más exóticos. Bueno, nos atendés de Etiopía, por ejemplo, entonces un poco la pregunta era por eso. Pero y entonces, ¿cuáles son los proyectos próximos? Es decir, ¿qué tipo de viajes tenés que organizar? Ahora acabás de dejar amigos, ¿en dónde? ¿En qué lugar? ¿O dónde fueron los últimos viajes organizados? Bueno, acaba de irse unos amigos míos de Uganda, que se volvían ya para Buenos Aires, que hicieron parte de la ruta de los gorilas conmigo. Ah, eso, para, contanos eso, de Uganda. Porque vos tenés que conocer el mundo para ir a Uganda. Porque si vos no conocés, qué sé yo, Nueva York, París, Londres, no sé, qué sé yo, no sé, 10 lugares o 20 lugares más no vas a ir a Uganda. O sea que es gente muy especial la que te debe contratar para ese tipo de viajes, ¿o no? No, no, es gente que le gustan mucho los animales y realmente la experiencia de venir a ver gorilas en su ámbito natural es impresionante. Es una de las experiencias más fuertes que los tres hemos vivido. Ser un matrimonio amigo conmigo. A ver, contanos, ¿cómo es eso? No, no, es Uganda y Ruanda son los gorilas, como bien sabés, que están en peligro de extinción, aunque vienen creciendo sostenidamente en los últimos años y están ubicados en un parque, en un parque nacional, en un hábitat muy especial que está compartido por la República del Congo, por Ruanda y por Uganda. Entonces fuimos a Uganda... ¿Cuánta, perdón, Alexis, cuánta cantidad de individuos hay más o menos? Y hay alrededor de 1.200 gorilas aproximadamente. Entre Ruanda y Uganda debe haber alrededor de 32 familias. Cada familia, bueno, los del Congo no sé cuántos son, porque el Congo en este momento está con garras civiles, entonces no se puede ir y no estudié el tema del Congo. Pero en Ruanda y Uganda hay bastantes, vienen creciendo. Vos te acordarás seguramente de la película de la vida de Diane Fossey, esa mujer que se instaló con los gorilas y que terminó, ¿te acordás? Que terminó asesinada justamente por los cazadores. Asesinada, claro. ¿Quién la asesinó para recordarme ese tema? La asesinaron, bueno, ella se instaló a estudiar los gorilas en Ruanda y vio que los mataban, los mataban para vender sus crías, para mandarlos a zoológicos. Y para vos raptar a un bebé gorila realmente tenés que matar a casi toda su familia, porque son muy territoriales y son muy de clan y muy familiares. Entonces ella se instaló en estos bosques en Ruanda y fue convenciendo a gente que la apoyara, logró apoyo internacional y logró visibilizar el tema de la caza furtiva de estos animales que estaban en peligro de extinción. Y de hecho ella fue tapa de National Geographic en 1970 con dos cachorros gorilas que ella había adoptado. Bueno, pasaron los años, ella se instaló ahí y un 26 de diciembre aparece asesinada en su cabaña en medio del bosque. Y a partir de ahí se arma la fundación de Ayan Fossey que hoy por hoy es Helen de Gennaris, vos sabrás quién es, es la cultura americana. Sí, 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 vi que hay un parque que ella promueve o algo así, ¿no? Exacto, una fundación. Y bueno, entonces en Ruanda hay toda una movida, un turismo que consumen mucho los americanos para ir a van los gorilas. Mirá vos, qué interesante. ¿Y cómo van en un auto por la selva? No sé dónde, ¿cómo es eso? No, uno tiene que caminar con un guía y con lo que llaman los rangers, que son los que conocen bien los bosques, y ellos tienen localizados los gorilas, y uno se interna a caminar con ellos. A mí me tocó caminar como máximo una hora y media, y una vez que uno llega a los gorilas, no son más de ocho personas, y uno se sienta o se queda ahí por una hora. Y durante una hora es estar con ellos, porque uno los ve comer, los ve armar su nido, ellos arman dos nidos por día, uno para la noche y otro para la siesta, y se van moviendo constantemente, porque son como 15 gorilas gorilas que comen 15 kilos de plantas por día, vos imaginate, más o menos en promedio, los chiquitos no comen tanto, entonces imaginate que ellos, queda totalmente pelado esa parte, entonces al día siguiente se tienen que mover hacia otra parte. Qué increíble, qué increíble. Y lo tienen muy cuidado, porque solo dejan a los turistas estar una hora para que no se estresen los gorilas, y solo un grupo de gorilas visita a una familia, ¿se entiende? No es que la familia de los gorilas recibe un grupo a las 11, otro a las 12 y otro a la una, no, solo uno, porque bueno, los cuidan mucho para protegerlos y porque aparte es una fuente de ingreso el turismo importante para ellos. Claro, claro. Ahora, ¿no hay otros animales salvajes ahí? ¿No es peligroso caminar por esa selva, ese bosque, no sé qué será? No, lo único que hay, los gorilas no tienen depredadores, hay búfalos y hay unos elefantes enanos de bosque, pero que no se ven. De hecho, las personas del Parque Nacional que acompañan el tracking de gorilas, es tracking porque es seguimiento, no es tracking de caminar. O sea, ellos van armados, por si se llega a suscitar alguna situación peligrosa, dicen que ellos tiran tres tiros al aire y tanto los búfalos como los elefantes como los gorilas salen corriendo. Pero bueno, no sucede porque la verdad que los gorilas están acostumbrados, ya los humanos, y los búfalos y los elefantes en cuanto escuchan los pasos de la gente salen, o sea, se corren. Uno no los ve. Mirá vos, algo que dijiste al principio, el del gorila, yo supongo, ahora que lo pienso, claro, pero no tiene depredador, por ejemplo. No, nada más que el humano. El humano me lo ha matado, sí. Bueno, hay muy fuerte pensar, el tema, el tema de los zoológicos, porque yo me acuerdo hace muchos años visité un zoológico, yo solía ir a zoológico, pero no hace 30 años, 20 años, y me acuerdo de haber visto un gorila en un zoológico en el Bronx, en Nueva York, y haberme quedado maravillada con ese gorila, y muchos años después entendí que ese gorila estaba en esa jaula, porque probablemente le habían matado a toda su familia. Claro, entendiste, ahora que conoces, entendiste. Exacto, y hay toda una movida de concientización, viste, que no hay muchos zoológicos, y por suerte los zoológicos se están desmantelando. Cuando te contratan, ¿quiénes van? ¿Una persona? ¿Son una familia? ¿Este tipo de viajes tan raros, entre comillas, o tan, digamos, particulares, para los argentinos, veo que para los Estados Unidos no, pero acá en la Argentina no sé cuántas familias van a ver los gorilas? No, un viaje de gorilas el primero que organicé, yo lo organicé para mí, y salí a convocar amigos que le pudieran interesar para no hacerlo sola, y ahí se sumaron, y te diría que mis clientes no, hay gente que viaja con su familia, la mayoría viajan con su familia, o con su familia. ¿Qué otros lugares, Alexis, qué otros lugares nos podés comentar, o qué ha sido así de este tipo, de este tipo tan interesante de viaje como el de los gorilas? Otro viaje que hice muy extremo y muy lindo fue a Groenlandia, en el mes de septiembre, en otoño, hice un trekking con unos fotógrafos de nueve días en carpa, y fue muy emocionante y fuerte. Mirá vos, vos sos re aventurera entonces, ¿no? Porque nadie, digamos, no todo el mundo quiere ir a un viaje en carpa a nueve días. Sí, soy aventurera, soy aventurera. Claro. ¿Sabés, Martín, lo que pasa? ¿Sabés lo que pasa? Que yo lo que digo y también le digo a mis clientes que los animo a hacer este tipo de viajes, yo digo, París va a ser siempre París. En cambio, estos viajes, uno necesita tener cuerpo y tener cabeza, ¿no? Porque realmente son viajes que son lejos, son viajes que uno tiene que caminar, que adentrarse dentro de una selva. Entonces, bueno, yo estoy, en lo personal, ahora te hablo, estoy como dedicada a tratar de hacer destinos así exóticos para, porque, bueno, soy curiosa porque aprendo y porque me gusta. Claro. Alexi, es muy interesante, la gente te puede contactar acá, veo por Instagram también, ¿no? O sea, ¿y ya este año tenés otros viajes previstos? Para mí, ojalá que lo pueda llevar a cabo irme con mi marido a Egipto y a Israel. Ah, te iba a preguntar, ¿viajás solo o viajás ahora en familia vos también o con tu marido? Bueno, mi marido no viaja, le gusta viajar, pero no es tan fanático como yo y aparte tiene que trabajar. Yo, en algún sentido, trabajo de esto. Entonces, yo acá estoy trabajando porque en cada viaje que hago yo recabo mucha información de primera mano para mis clientes y entonces yo le pregunto a él, bueno, ¿te interesa ir a ver a los gorilas? No, bueno, entonces voy sola. ¿Te interesa ir a Egipto? Sí, entonces vamos juntos. Así es como funciona la pareja. Tal cual. Ahora, la última pregunta es personal. ¿Por qué te llamás Alexis? ¿Por qué te pusieron Alexis? No sé, ¿qué origen tiene ese nombre? Es un cuento largo, mirá. Yo nací y se acababa de morir un tío mío que se llamaba Alex. Entonces, a mí me quisieron poner, me pusieron, de hecho, Alejandra y todos me empezaron a decir Alex, 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 y de un día para el otro, a los diez años, yo dije, no, no, Alex, no, yo quiero que me digan Alexis. Porque Alexis era el nombre, ¿te acordás de Alexis Carrington de Dinastía? Sí, claro. Bueno, y de ahí viene, porque a mí Alex no me gustaba, entonces el nombre... Pará, pero vos te llamás en tu documento o cómo te llamás? ¿Cómo es tu documento? ¿A Alejandra? ¿A Alejandra? Mi documento, sí, pero no se lo digas a nadie, que era entre vos y yo. No, es que entramos en duda, yo cuando le dije a Gonza, pero, Gonza, Alexis es un hombre, no, es una mujer, me dice, no, no te lo puedo creer. Entonces, bueno, muy, te cuento esta, la cocina de nosotros. Sí, sí, bueno, yo te cuento que esto no se lo digas a nadie, mi documento es Alejandra. Buenísimo, buenísimo, me encanta. Bueno, Alexis, te mando un beso, te felicito, divino y como bien dijiste vos, para tus viajes, esos exóticos hay que tener cuerpo y cabeza, ¿no? Porque para esto, bueno, hay que prepararse muy bien, no, no, no existe ahí el baño, el salir a comer, bajar todo con el pelito mojado, todas las noches, por lo menos, por lo menos un poco más, dajetreados deben ser que eso. Exacto, exacto. Te mando un beso y muchas gracias. Ah, veo que te gusta el arte, ¿no? Porque el otro día me hiciste un comentario sobre Cutica. Sí, me encanta también, me encanta el arte, me gusta mucho. Bueno, cuando estoy en Buenos Aires, que estoy mucho en Buenos Aires, que es donde vivo, voy mucho a los museos, a las exposiciones, y voy haciendo recomendaciones, también en mi Instagram, sí, me gusta mucho. Bueno, cuando quieras, ahora Eugenio está en Estados Unidos, pero cuando quieras, después te voy a pasar un contacto directo, o Gonza te va a pasar mi celular, y si querés ir al taller de Eugenio, con mucho gusto te recibimos. Me encantaría, Macu, me encantaría, lo organizamos. Dale, perfecto. Te mando un beso, Alexis, y gracias por todo. Te mando un beso, y muchas gracias. Pará, pará, desde Etiopía, ¿ya comiste ahí? Y Etiopía, sí, son las 11 de la noche. Sí, ya comí. ¿Qué comiste? ¿Qué comiste a la noche? Ahora, es un rato. Y comí arroz con unas verduras. Qué rico. ¿Sos vegetariana? ¿Vos aparte no? no comer nada crudo. ¿Cómo? Si sos vegetariana. No, no, no soy vegetariana, pero en estos lugares así, trato de comer lo más hervida, la comida, eso también me tengo que cuidar, porque si algo está en mal estado, imaginate que enfermar acá es un encobio. ¿Y qué estás? ¿En un hotel? ¿En un hostel? ¿En dónde estás parando? No, 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 en un hotel, en un hotel. Perfecto. Bueno, Alexis, muchas gracias y buen regreso a la Argentina. Bueno, muchas gracias, Macu, por la nota, te mando un beso grande, bueno, y espero lo del contacto para ir al tallar. La novedad, ¿cuándo volvés? ¿Cuándo volvés a Argentina? Vuelvo pasado mañana, ya estoy volviendo. Ah, perfecto. Bueno, dale, yo me voy a poner en contacto. Te mando un beso, gracias, Alexis. Un beso grande, gracias, un beso, chau, chau. Adiós, adiós. Alexis Diradurian.